En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Elizabeth Hernández Rubio fue dada de baja de la policía en Timotínez de Michoacán por no contar con las condiciones para terminar el examen de control y confianza porque estaba en el periodo de incapacidad por maternidad, fue la razón de su cese. En ese entonces yo me encontraba dando de comer un bebé y me dijeron que en el centro de control y confianza me dijeron que no me encontraba en condiciones para terminarlo y quedó pendiente el polígrafo y me dijeron que me iban a mandar otra fecha, pero nunca me llegó la fecha y ahora me llegó este papel de que no lo aprobé. Elizabeth es madre soltera de dos hijos, ella, igual que otros 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán fueron dados de baja, el argumento fue que no aprobaron un examen de control y confianza que les aplicó hace casi un año y medio. Yo por ejemplo soy madre soltera, tengo dos bebés y pues prácticamente mi familia depende de mí y así como yo somos varios compañeros que tenemos familia y no es justo lo que están haciendo. Los testimonios abundan. Estaba desempeñando bien mi empleo, estoy estudiando la Facultad de Derecho, voy en segundo año, no tengo ninguna falta, no tengo ningún proceso administrativo, no tengo ninguna boleta de arresto, yo he tratado de conducirme bien. Con un papel en la mano en el que les notifica su baja una indemnización de 12 mil pesos, estos agentes policíacos llegaron al Congreso del Estado para pedir el apoyo de los diputados, piden su reinstalación a su empleo. La notificación que nos dan de que estamos separados del cargo es un machote nada más, en el que lo único que cambia nada más es el nombre y la fecha en la que fuiste a hacer tú el examen de control y confianza. O sea que ni siquiera están diciendo el por qué, específicamente el por qué están separando del cargo o por qué no aprobaste el examen de control y confianza. Los policías cesados reclaman una explicación de las autoridades. No dicen porque nada más aparece y dice no aprobado, y no aprobaste entonces te estás de baja, ya te vamos a dar de baja. Que me van a indemnizar pero que me van a liquidar con 12 mil 200 pesos. Yo tengo seis meses, perdón, seis años, nueve meses, y pues es como humillante, ¿no?, esa cantidad. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Baca, anunció hace unas semanas que en un promedio de 700 elementos de la dependencia serán dados de baja por no aprobar los exámenes de control y confianza. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.